porque traigo buena música y seguimos con los hoteles porque ahora nos vamos a ir a otro hotel no al de White Lotus, nos vamos al Hotel Miranda porque Miranda recordemos que tiene este nuevo álbum que va lanzando de a canciones con grandes clásicos reversionados en honor a los 20 años de trayectoria de la banda y en este caso se juntan con una artista muy joven, muy talentosa que se llama Emilia. Ahora podría ser la playlist que yo te había mandado, podrías hacer esa parte, ¿no? Exactamente, sí. Estaba mirando atentamente lo que decías del tema de Emilia, lo bien que lo hace, me quedé muy bien. Baila muy bien, muy bien. Tiene un manejo del cuerpo que es muy lindo verla en escena, es muy lindo verla sobre el escenario. Bueno, el otro día fue ovacionada en Viña del Mar, nada más y nada menos, no estamos hablando de la misma artista que viene creciendo muchísimo en el último tiempo y Miranda la eligió para hacer esta nueva versión de Uno los dos. Tengo una, perdón Vicky, tengo una primicia para darte con respecto a Miranda. La ciudad de Tandil cumple 200 años, este año es el bicentenario de la ciudad de Tandil y Miranda es la banda elegida para los festejos del bicentenario. Muy bien, me encanta. Gran elección. Gran elección, gran elección. ¿Arriba de la piedra? No, la piedra ya se cayó. Ah, no te puedo creer. Tenemos muchas piedras porque tenemos sierras. ¿Pero se cayó hace mucho? Se cayó hace mucho, se cayó. ¿En qué año? 29 de febrero de 1912. Ah, pero mirá. Desde ahí los tenemos engañados, vengan a ver la piedra movediza. Pero tenemos otras piedras, está el centinela, está la sierra. Bueno, pero Miranda fue elegida como la banda que va a estar ahí en los festejos del bicentenario. Imagínate, 200 años para la ciudad. Están preparando muchas cosas. Obvio que vas a estar ahí. Vamos a tratar de estar ahí y este año quizás también esté haciendo algo. Ah, papá. Eso no puedo hablar, no puedo. No me pregunten. No voy a hacer declaraciones. Dios. No voy a hacer declaraciones. Bien. ¿Qué más tenemos, Vicky? Bueno, este lunes viene así, viene de desamor porque nos inspira y nos hace componer canciones. Y así como recién escuchábamos esta historia triste de amor en la nueva versión del disco Hotel Miranda, ahora nos vamos a otra historia de desamor que habla de cómo uno valora lo que tenía una vez que lo pierde. Y es el nuevo tema de Lali Espósito y Pedro Capó. Dos personas. Y Lali fue furor estas últimas horas, ya desde el fin de la semana pasada, porque el disciplina tour sigue, continúa, está yendo de ciudad en ciudad, pero además se viene el show del 4 de marzo en Vélez. Se agotaron las entradas. Es la primera mujer en agotar un Vélez. Ya se había presentado ahí Mercedes Sosa. Y ella es la segunda mujer que se presenta como solista en ese estadio y además con un show agotado. Así que todo es festejo. Sí, ella incluso hizo un video diciendo que no podía creer que ella estaba agotado. No, impresionante. Impresionante también el dato de que sea la primer mujer que lo agota, ¿no? Y que tan pocas mujeres han estado ahí, ¿no? Y una grosa como Mercedes Sosa. Obvio, obvio. Y algo parecido a lo que pasa con Pito Páez. Nada que ver, estamos hablando de distintas trayectorias, pero hicieron los dos Movistar Arena y al tener éxitos tan rotundos con los Movistar Arena que hicieron, se presentan, abren Vélez con los mismos tours, ¿no? En el caso de Pito sigue con el amor después del amor. En el caso de Lali con el disciplina tour es el mismo show, pero los llevan a un estadio y agotan las funciones. Ay, se me pegó, se me pegó, se me pegó, se me pegó. ¿Qué se te pegó? Se me pegó, se me pegó, se me pegó. ¿Qué? Quiero verte esta noche. Se me pegó, se me pegó. Te sale muy bien, Dani. No, no, me salió mejor antes con él, haciéndolo. Puedes hacer un show de covers con Pedro Capón. Quiero verte esta noche. Te sale muy bien. Quiero verte esta noche. A ver, a ver, porque tengo otro tema. Quiero ver si también te animás a hacerlo. A ver. Es el nuevo tema de Shakira. De Shakira y Karol G. Que se llama así. Les hablan a los ex. Hablan de que de alguna manera lo tienen superado. Que en algún punto esas rupturas, al fin y al cabo, en el momento dolieron, pero traen cosas nuevas y buenas. Así que, bueno, listo, sigue facturando Shakira. Claro, y aparte, en un momento de la canción, del tema, dice algo así como, lo que más te duele es que ya no me duele, amor. Sí, yo ahí pondría, no sé, abriría paréntesis. ¿Por qué? No sé, seguir hablando tanto de tu ex no te duele. Porque factura, hijo. No, sí, factura, pero algo duele. A mí me parece. No, no, no. Pero fue un dolor muy grande el que sufrió esta chica. Sí. Está cada día más linda, por otro lado. Muy linda, muy linda. Y bueno, viste que dice que era así. Ahora, cuando tenga novio, que deja de facturar, no creo, ¿no? Pero no, mi amor. Y ahora es que espera que tenga novio nuevo para hacer temas nuevos. Claro, claro. Pero me encantó. Bueno, estábamos esperando, me parece. ¿Se acuerdan que decíamos? Shakira, tú, vamos todos. Sí, todos. Esta mujer también, si viene a ver esa gota, ¿eh? ¿O no? Sí. Sí, absolutamente. Siempre que viene, siempre que viene Shakira, la rompa hace 30 años que viene y hace 30 años que vamos. Sí. Exacto. Y me gusta también el luquete que pelaron las dos chicas, ¿eh? Sí, me gusta el vestido. Diosa. Ese vestido celeste. Metalizado divino. Impresionante, impresionante. Me encantó, me encantó. Bien, impresionante. Quedate ahí, Vicky, porque vamos a hablar un poquito de modo like, esta nueva sección. No, 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 no Gracias.